hola que hay gente aquí Slipknot Go trayéndoles otro episodio más de esta campaña de The Evil Within pues vamos a darle cargando capítulo 5 recovecos oscuros Ok, ya estamos aquí Aquí no hay nada, no veo nada, bueno, sí veo algo pero nada que me sirva No sé por qué para estas, no ¿En serio? Ahí está, cámense Ahí está No hay nada Bueno, salvo a esos monitos Ahí, va para acá ¿En serio no hay nada? ¡Demonios! A ver qué más tengo Granada, escopeta, no, pues no Tengo 3 de 3 No tengo de los zarpones normales Ok, a ver, si puedo craftear algunos Este, ¿qué? Estos, ¿no? A lo mejor no Esperaremos a ver si encontramos algo ¡Joseph! 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 ¡Ah, Verge! Aquí no hay nada ¡Fuck! ¡Vaya ya lo tengo! ¡Kidman! ¿Estás ahí? Me hay mucho Creo que voy para allá arriba Mejor primero Voy primero para allá arriba Ya de ahí vemos qué pedo, ¿no? Vamos para arriba ¿Hay algo? ¿Qué malditas de esto? 5 balas Digo, no es lo mejor, pero Tengo que ir para abajo Aquí no hay nada No, no hay nada Hijo de puta Muerte, muerte a la verga Por si acaso Otro vato aquí está Ups ¿Está? Ahí está Just a few bumps, we're fine. Acuérdate. A ver... Ya la Kidman, ¿qué? No puedo romper nada de eso. Fuck. No tengo armas de absolutamente nada. ¿Qué es el traspaso? Pobre Kidman. Está bien rica la Kidman. Yummy. Pobre. El chavo echa la Kidman. Vamos a ir. Hola chiquitán. Tengo municiones de algo porque no tengo nada. La vieja es sano. No. 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 La vieja es sano. Ah, f**k. F**k me. Vamos a ver. Invitación de boda a detectives, Sebastián Castellanos y Mayra Hanson. Nos encantaría que nos acompañarais para celebrar nuestra boda el sábado 17 de septiembre de 2005 a las 2 y media. Hotel de Veranda Crimson. Después de la ceremonia, habrá una recepción. Ok. Vamos, pues, para allá. Ok, creo que no le apreté. Sebastián. ¿Has olvidado algo? Ah, no. Este es nuevo. Beligrés encontrado. Encuentran al Beligrés desaparecido en un hospital psiquiátrico. Las acusaciones son indignantes. Después de 8 años desaparecido Fernando Cabrera. Es encontrado en el hospital psiquiátrico Vicón. Y aseguran que la congregación era una secta. Ok. Fernando desaparecido. Fernando Cabrera, paciente. Huido del hospital psiquiátrico Vicón. Está muy enfermo y necesita supervisión constante. Ok. Tengo. Tengo una llave. Vamos por ella. ¿Por qué no? Vamos a ver qué nos dan. Oh, creo que aquí había balas. Si mal no recuerdo, aquí había tantitas balas. Perfecto. Cualquier cosa es buena. ¿Estar así? ¿Cuál abriré? 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 Puta. Oh, pero son cuatro. Tres. Tres mil quinientos. No hay más. Oye. Dame. Esas balas. Cuatro y dos. Ok. Bueno. Algo es algo. Vamos para allá. ¿Cuánto tenemos 3 mil quinientos? Pues para algo nos ha de servir, no? A ver qué chingados hacemos con eso Debe servir para algo 2000, daño cuerpo a cuerpo Cadencia de tiro Ok, déjame ver, multiplicador Tipo de recarga O sea, aumenta Debe servir para una pistola 500 Los granos ni las he ocupado Ya está Ya, ahí está Con esa ahorita Creo que son las buenas En este momento Salvamos Otro horas 23 Vamos bien, creo yo No, pensé que había visto algo Me parecía haber visto algo Pero me equivocé Como si, balitas Esas de esta madre No, no, no Vení Vení No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! ¡Ay, joven! ¡Hijo de puta! Creo que no fue muy buena idea hacer eso No fue muy buena de mi parte Uy, uy, me había fijado que ahí estaba el Rubik Ahí está, ya me acomodé Ok No, ya, ya mejoramos entonces esto Ok, vamos, ahí Ok, vamos a esto Vamos para abajo Perfecto Ahí está ¿De dónde voy a salir? No me lo esperaba No me lo esperaba Ok las arañas Ahí está Está desactivadas las piezas Muy bien Muy bien Ahorita necesitamos eso, pero sabemos que ya hay unas Más No manches, en serio, nada más tengo una vela ¡Fuck! Creo que es mejor, ¿qué tal? Hacen más faltas, esperas K ¡Hono! ¡Mesligo! ¡Gracidades! ¡Masaret women! ¡Mesplausos! Fuck ¿En serio? No olvides que me encuentre esa madre Esa herrilla es muy bien No hay nada Vamos a copiar una jeringuilla Casi me cago del susto Tengo que ir sigiloso porque no mames ¿Qué pedo voy a salir de aquí en este desamado? Ok, pues por acá no hay nada Pues aquí no hay camino Supongo que es para acá ¡Hija de puta! No, chingas a tu madre Chingas a tu madre Venga, chingas a tu madre Venga, chingas a tu chadre Venga, chingas a tu chadre Lo malo es que no tengo fuego A ver... ¡Ay, güey! Me toques Que no hay nada Ok, muy bien No me dejo nada Vamos a investigar aquí Ok, si pasa no pasa nada No sé por qué pareciendo Pero que ahí me va a salir esta bitch No 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 La barca, la barca, la barca La barca, la barca, la barca La barca, la barca La barca, la barca La barca, la barca La barca La barca, la barca, la barca La barca, la barca, la barca La barca, la barca, la barca La barca, la barca La barca, la barca La barca, la barca, la barca La barca, la barca La barca, la barca La barca, la barca, la barca La barca, la barca, la barca